A su juicio, precandidato a la gubernatura, Quirino Ordaz, ¿ha levantado o como lo dice? Bueno, de hecho, nosotros sabemos que cuando él llegó era un agente que no lo conocían aquí en Sinaloa. Eso es una realidad, sin embargo, he visto que le he imprimido un buen ritmo de trabajo a su campaña y seguramente con el tiempo lo van a conocer. Es muy interesante porque la competencia que viene va a ser una competencia fuerte, es una competencia donde atrás de él tiene un partido político tradicional, un partido político fuerte, un partido político en donde la gente hasta cierto punto, pues hay momentos en que ha estado desilusionada completamente la gente de un partido político como el PRI, sin embargo es un partido fuerte que hay que reconocerlo. Y en ese tenor la competencia va a ser, repito, muy intensa y nosotros como partido sinaluense, que es un partido, un proyecto que viene de menos a más y esto es normal porque somos un partido joven, somos un partido que tiene más de 100 mil militantes y es un partido que trabaja todos los días, seguramente vamos a dar la pelea. Siempre he dicho que la moneda está en el aire, inclusive antes de que se dieran estos últimos acontecimientos que ustedes conocen con respecto a la coalición, siempre he dicho que la moneda está en el aire y esto lo comento simplemente porque va a haber mucha competitividad porque aquí en Sinaloa, aquí en Sinaloa hay que decirlo, ya quedó atrás el bipartidismo. Hoy a lo mejor somos 6, 7 candidatos al gobierno del estado de Sinaloa y esto va a tener como consecuencia una gran competencia y yo voy a estar allí. A mí me gusta competir y soy bueno para competir, de tal forma que de nadie es desconocido que quiero ser gobernador del estado. Y generalmente lo que me planteo lo logro, pues este es un reto más para un servidor. ¿Por qué no hizo alianza con el partido revolucionario? Bueno, porque en el caso del partido revolucionario institucional, hay que decirlo así de manera muy clara, difícilmente te puede dar la oportunidad para que tú encabeses la candidatura al gobierno del estado de Sinaloa y es de todo sabido que hace 5 o 6 años quise ser gobernador del estado. Sin embargo, no fue posible. Hay que recordar que entré en una competencia, pero me quedé como las novias de rancho, vestido y alborotado debido a que la famosa convocatoria en aquel tiempo nunca se instrumentó. Yo me quedé con todos los papeles ya listos, con las firmas que se requerían para la participación en ese partido. Sin embargo, no fue posible. Y desafortunadamente, en aquel tiempo el monopolio de las candidaturas a puestos de elección la tenían los partidos políticos. Ni siquiera había candidatos en candidaturas independientes. Pero hoy la cosa es diferente. Vieron ustedes cómo de repente está la disolución de una coalición, pero afortunadamente tenemos al PAS, ese gran partido, el partido sinaloense. Y le apuesto a que aquí en Sinaloa se le va a apostar al regionalismo. La gente va a votar por el partido sinaloense porque es el único partido que toma las decisiones en Sinaloa. El resto las toman allá en el centro de la República Mexicana. Y prueba de ello, ahí están los procesos internos de otros partidos. ¿Quién definieron? Allá. Y allá no conocen, ni idea tienen es más, de lo que estamos viviendo aquí, la calamidad. Que estamos viviendo aquí, aquí en Sinaloa. Y nosotros afortunadamente arriba de este proyecto no hay jefes. Nosotros tomamos las decisiones. Y esto es muy importante para la gente. ¿Qué posibilidades le ve aquí a uno que no ve la borracha? Bueno, yo creo que es la misma posibilidad que tenemos todos nosotros. Va a haber candidatos fuertes, tanto en el PAN como en el candidato independiente. Desconozco todavía el resto de los posibles candidatos. Pero el candidato del partido sinaloense va a ser un candidato muy fuerte. Va a ser el candidato a vencer. Desde ahorita lo pronostico. Y para ser vencido, pues va a estar muy difícil. Es por ello que me veo en un futuro como gobernador. ¿Tras el rompimiento de la alianza Paz-PAN, hará alianza con otros partidos? Bueno, definitivamente nosotros vamos a cumplir con la ley primero. Segundo, es posible que haya candidaturas comunes. Esto lo vamos a valorar en su momento. Es posible. ¿Y con qué partido lo haría? Bueno, aquí lo más importante es la mona o el mono. Eso es lo más importante para nosotros. Es la ventaja de las candidaturas comunes que uno se casa con la mona o el mono con la finalidad de que desarrolle un buen trabajo, ya sea en el correspondiente distrito electoral o en la presidencia municipal. De tal forma que a eso le vamos a apostar. No nos vamos a casar con el partido ya. Esto quiere decir que lo más probable es que usted vaya solo con el Paz, ¿no? Definitivamente. Porque en realidad en Tiena López hay tres partidos nada más que se pueden considerar fuertes, ¿no? Entre el PRI, Paz y el PAN. Pero hablando precisamente de la disolución del Comité Directivo Estatal, ¿no le parece a usted que fue muy precipitada y además sin razón de peso? ¿Por qué el hecho de que acusen a una candidata o a una diputada de lo que sea perjudica al partido? Bueno, definitivamente. ¿O a un partido? Definitivamente es una forma de dinamitar un proceso electoral, sobre todo en este tiempo. Porque lo que pasó con la diputada, que es presunta responsable, ni siquiera ha sido juzgada en este momento, ella presentó todas sus credenciales, cumplió con todos los requisitos en su momento. Y casi dos años después, presuntamente comete un ilícito. Ni siquiera ha sido juzgada hasta el día de hoy. Y de repente el CEL Nacional se va sobre el Comité Directivo Estatal. Y la verdad que lo que vi es como para no creerse en su momento, inestabilizaron esta coalición, pero más allá, afectaron gente. Y voy a poner un ejemplo, Adolfo Rojo Montoya, que es un panista connotado, institucional, probado, a carta cabal, don Adolfo Rojo. Y de repente llega un garrotazo de esa naturaleza, con esa intensidad, desde el zen del pan central. Bueno, desde mi punto de vista no se avale, sin embargo, no puedo opinar más allá, porque poco nos gusta meternos en la vida interna del resto de los partidos políticos. Cada quien que maneje la situación acorde a sus estatutos, a su declaración de principios, a su plan de acción. Nosotros así lo creemos. Muy bien. Este, pues, caramba, la pregunta obligada, maestro. Pues que se insiste, se dice mucho de que el PAS, de que la principal fuente de ingreso del PAS proviene de la UAS, y que muchos de esos trabajadores están a su servicio. ¿Qué hay de cierto? Bueno, en un principio, cuando eso se dijo, dije yo, qué bueno que esto es lo que creen, porque con el tiempo voy a demostrar lo contrario, con el tiempo voy a demostrar que esto va a tener un crecimiento sin precedente. Y bueno, yo creo que se descuidaron el resto de los partidos políticos, y hoy ven muchos líderes de colonia, ven jornaleros agrícolas, ven amas de casa. Es muy diversa la militancia del partido sinaloense. Pero además, ustedes saben que me tocó jugar un papel fundamental para cambiar la Universidad Autónoma de Sinaloa. Dicen que las palabras convencen, pero los hechos se arrastran. Allí está la universidad de antes y la universidad después, de que me tocó dejar la rectoría. Desde entonces, no hay una sola huelga en la Universidad Autónoma de Sinaloa, ni siquiera un paro de labores. Se solucionaron problemas estructurales, como es la jubilación dinámica. Ahí me tocó tomar las riendas de la universidad, con una matrícula de calidad de menos del 20%, y la entregué arriba del 90%. De tal manera que los indicadores ahí están, y desde luego que me tocó pisar callos, me tocó atacar intereses malsanos que había dentro de la universidad, y esa gente todavía está, aunque esté fuera de la universidad jubilado, desde luego que se quedaron con el rencor por el hecho de que nosotros tuvimos la capacidad de pensar en una mejor institución de educación superior para el pueblo. Y en ese tenor yo puedo comentar que es lo único que hicimos, inclusive está como para no creerse. Y aquí hay una situación que jamás podrían hacer esas gentes que critican destructivamente a la universidad, porque ellos sí cobran en la universidad, yo no cobro. Yo tengo casi seis años de un permiso sin goce de salario, y puedo estar jubilado con el sueldo de rector. Sin embargo, para tener la palabra completa y mirar de frente a la gente, pedí, solicité un permiso sin goce de salario. Y en ese tenor estoy fuera de la universidad, posiblemente algún día regrese de nueva cuenta, como trabajador activo, lo puedo hacer porque estoy en un permiso sin goce de salario, repito. Y esa es la historia de lo que ha pasado en la universidad. ¿Por qué se nos critica? Bueno, yo tengo 38 años de trabajador, trabajando en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y si a esto le sumamos siete años como alumno, pues son 45 años. Mis amigos están en la UAS, somos como una gran familia, y si en política no te apoya tu familia, mejor vete de la política. De tal manera que siempre he sembrado amigos, y hoy que tengo oportunidades en política, pues muchísima gente me sigue. Y quiero decirles que admiro mucho la UAS porque es una institución de educación superior plural, porque igual hay morenistas, hay perredistas, hay panistas, hay pasistas, hay de todo. Esa es la realidad. Los demás son infundios, los demás es gente dolida, precisamente por el hecho de que nosotros hayamos hecho esos cambios, pero al final de cuentas esos cambios fueron para las jóvenes y los jóvenes. Los padres de familia están encantados. Esa es la realidad. Hoy hay movilidad estudiantil, liberados científicos internacionales, hay un programa de doctores jóvenes, hay un programa institucional de tutorías, hay asesores pares, hay un programa de prevención de riesgos. Es decir, se está trabajando verdaderamente en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y eso pues duele, duele a esa gente que la querían ver hundida completamente, porque arriba y revuelto, ganancia de pescadores. Hoy, que volteo hacia atrás, la verdad es que brinco de gusto de ver a esa gran institución, que tiene tercer lugar en calidad educativa a nivel nacional, tercer lugar. O sea que, ¿quién puede borrar eso? Lo demás, pues son declaraciones, infundios, coraje, odios, y hasta cuestiones a lo mejor pasionales en un despido. Maestro, ¿cuándo estaré registrando ya como candidato? En cuanto se emita la convocatoria, en el primer día que, donde se puedan registrar diálogos, donde podamos registrar nuestra candidatura, lo voy a hacer. Yo voy como candidato con el favor de Dios, rumbo al gobierno del estado de Sinaloa. Tengo la firme convicción, estoy convencido completamente, de que vamos a competir muy fuerte y que vamos a ganar la gobernatura. ¿Con qué elementos de peso pueden tener ahí? Primero, que tenemos 10 meses de haber nacido y tuvimos el 14% de la votación. 124.276 votos. Segundo, que desde entonces no dejamos de trabajar un solo día. Nosotros hemos dado más de 400.000 consultas de medicina general de manera gratuita, incluyendo medicamentos. Nosotros tenemos programas como el Pascota, el Atención a Mascotas de las Familias, donde hemos atendido más de 5.000 pacientes animales, ¿no?, desde el punto de vista veterinario. Nosotros tenemos cerca de 60 grupos de inglés para niños en la sierra, en las comunidades rurales. Nosotros estamos impulsando muchos proyectos, son alrededor de 60 programas. Pero además, si a mí me preguntan ustedes, a ver, ¿qué hiciste en Guasara cuando fuiste rector? Pues casi nada. Echamos a andar la preparatoria, en lo que es el Progreso, en la Trinidad, en Nío, en Teragüito, en Campo Entrada, en Batamote, en Las Moras. Llevamos carreras de tipo profesional. Si me preguntan por allá, en Culiacán, te diría que echamos a andar centros educativos en Tepuche, en El Salado, en Tacuichamón, Higuera de Abulla, Laguna de Canache, Jacol, Aquilá. Acabamos de hacer gestiones para tres carreras de tipo profesional como presidente de la Comisión de Educación para la Sindicatura de El Dorado, dos carreras para la Sindicatura de Costa Rica. Aquí en Sinaloa de Leyva trajimos tres carreras cuando fui rector. Echamos a andar la prepa de la cabecera, la de Genaro Estrada, recientemente la gestión en lo que es Alfonso G. Calderón. Y estuvimos además echando a andar algunos grupos que se tienen ahorita como presidente de la Comisión de Educación de prepa semi-escolarizada en lo que es la cabecera en Genaro Estrada y Estación Naranjo. Y en este momento estamos trabajando para centros educativos en Estación Bamoa. Y así, pregúntame de Mazatlán y te voy a decir del Kelite, de la Noria, de los pozos, de Concoria, Agua Caliente, de Gárate, la Cabecera, Potredillos, más de 50 gestiones donde en todos están involucrados padres de familia y saben que aquí juega un papel fundamental Hector Melesio Conoquera como gestor. Bueno, pues muchas gracias. Le agradecemos al maestro Conoquera, precandidato del partido. Un momentito, un momentito, por favor. Un momentito, disculpe que llegue así de esta forma. Vengo a saludar aquí, Hector Melesio. El tremendísimo nombre de lo más sonado en el estado, Güell. Muchas gracias. Disculpe que llegue a vuestra forma. Hector Melesio, con el toma 170 tengo muchas gracias, Hector Melesio. Gracias. Yo nada más aprovechando la recta aquí, traigo un par de dudas. Y venía pasando ahorita a uno de tus camionetas allá afuera, decidí tomarme el atrevimiento de entrar a saludarte. La duda es, desconozco de qué estuvieron hablando los temas que tocaron. Alcacé a escuchar nada más algunos de los avances que ha tenido la preparatoria, en Guas, etcétera. Pero tenemos una duda. ¿Cómo afecta Hector Melesio? ¿Cómo afecta, cómo suma o cómo impacta el no haberse contratado, más bien concretado, con acción nacional, ese conjunto, esa sinergia? Definitivamente, esto le quita fuerza y quita posibilidad también. Sin embargo, participando con el partido sinaloense, nosotros tenemos la posibilidad de ganarse. Si te fijas, cuando se hizo el primer monitoreo, yo le sacaba 30 puntos al candidato del PRI y casi 40 puntos a los candidatos, a los precandidatos que venían participando en la precampaña. De tal manera que, desde luego, esto se reduce. ¿Hasta dónde? Vamos a ver el próximo monitoreo. ¿Qué sería más o menos para cuándo? Ya, creo que el próximo fin de semana. Precisamente ayer me preguntaban si ya se hacía el monitoreo en este fin de semana. Dije, no. Hay que esperar que lo asimile la gente para ser más objetivo en el resultado. ¿Te ves con un cuenco en posibilidades aún no habiéndose concretado esa sinergia? Enormemente, porque la gente ve bien que vayamos solos. La gente ve que hay valentía de parte nuestra, pero aparte la gente no quiere contaminación en este proyecto. La gente quiere un Sinaloa completamente diferente y para ello están viendo como opción a Héctor Menecio Cuen y al partido sinaloense. Hablando un poco de la contaminación de la que hablas, me imagino que te refieras a parte del artalbo que estamos viviendo ahorita. No en el norte, sino en general. Es más, ni siquiera quiero decir Sinaloa, sino a nivel nacional. Los mexicanos están heridos, están dolidos. Y créeme que, platicando con algunos políticos, sin mencionar nombre, ellos han reconocido que la gente está cansada. ¿Qué me dices de ese artalbo? ¿Qué trae Cuen para sanar esa herida? Mira, 6.700 asesinatos dolosos en este momento. Y aquí no va incluido los asesinatos culposos, los levantones, las extorsiones, los secuestros, entre otras cosas. La gente está harta de que al salir sus hijos por la tarde, cuando piden permiso a los padres de familia, para ir a una reunión, a un antro, si ustedes quieren, la incertidumbre, están con el Jesús en la boca para ver si van a regresar. La gente está harta que aquí en Sinaloa hayamos transitado de 1.055.000 a 1.167.000 pobres. Y en pobreza extrema de 130.000 a un poco más de 155.000. Es decir, hay falta de empleo, hay inseguridad, entre otras cosas. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? ¿Y a qué le estamos apostando? Estamos apostando mucho a la familia para empezar. Pero la familia quiere responsabilidad de los gobiernos. Los gobiernos tenemos que poner orden en las calles. Tenemos que generar los empleos suficientes para ocupar a esos miles y miles de jóvenes que se están integrando a la población económicamente activa. Pero no hay productividad y no hay crecimiento aquí en México. Entonces nosotros tenemos mucha claridad de lo que hay que hacer aquí en Sinaloa. Lo primero es una reingeniería completa de todo lo que es el gobierno. Yo digo, alcanza sobradamente los recursos económicos que nos están llegando aquí al Estado y todo es cuestión de responsabilidad. Todo es cuestión de poner por delante el interés de la gente sobre el interés de grupitos. Es decir, fuera corrupción. Claro. Bueno, doctor Melezo, pues discúlpame una vez más la manera en que entende. Te agradezco mucho la atención. Y bueno, aquí vamos a andar en el norte. Únicamente agradecer a ustedes, decirles que los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la democracia. Y yo diría, no dan. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes de repente revelan cosas que la ciudadanía a simple vista no ve. Y es muy importante que ustedes cuando vean cosas mal hechas las hagan públicas para evidenciar a esa gente que no es otra cosa muchas veces más que delincuentes. Entonces felicidades por esa imparcialidad que tienen como medio de comunicación y felicidades por esas instalaciones hermosas que tienen aquí donde veo una galería de fotos que hacen recordar o me hace recordar a personajes que hace mucho que no veía en la fotografía como una expresión madrazo. Y me hace recordar de esa hegemonía que había aquí en Sinaloa donde durante 80 años estuvo ganando el mismo partido político pero tuvo que llegar alguien de Mochis, un mochiteco para romper esa hegemonía. Y por primera vez ese partido pierde la gubernatura del Estado de Sinaloa en el 2010. Pues si ellos pudieron, nosotros podemos, desde luego. Entonces felicidades por todo ese trabajo que están realizando. Pues de nuevo, pues de nuevo, tenemos que estar aquí en las instalaciones del Seminario de la Gaceta y esperamos su visita a la próxima vez. Muchísimas gracias.